Buenos días a todos, en primer lugar quería sumarme a mi colega Ana José Mito en darles la bienvenida a todos los visitantes en el día de hoy para mí, sin lugar a dudas, es doblemente emocionante primero, porque esta actividad es un momento de reflexión y de reunirnos y de recordar y de compartir con un amigo de todos nosotros los hombres para Chile quien para mí en esta profesión ha sido una de las pocas personas decentes éticas que nunca ha estado ubicado y a la cual tengo enorme respeto y impresión también es para mí motivo de gran alegría por haberme reencontrado aunque no quisiera verlo como algo tan antiguo, hace casi 20 años la primera conferencia que fui como profesor y siempre se le ha contado a Nick, había coincidido, coincidimos en esa conferencia cuatro personas que están aquí hoy Brad Nelson, Monsés, los hermanos Castillo, como le decíamos entonces y me llamó mucho la atención a mí, me impresionó muchísimo viniendo de una formación tan diferente viniendo de la costa este con todas las cosas que hay ahí y viniendo por supuesto de una vida completamente diferente ver que había otra forma aquí de pensar que nunca había visto y para mí ha sido un motivo siempre de interés a lo largo de los años ver cómo estas personas van evolucionando en la carrera yo hoy solamente quería compartir con ustedes conversar un poco desde otra posibilidad algo que recientemente se ha estructurado en torno a lo que se ha llamado el Global Hispanic Forum y voy a compartir con ustedes algunos de esos documentos el documento inicial que colaboramos en su redacción junto con tres grandes colegas de los cuales voy a hablar de la profesión hace 30 años precisamente en la fecha en que se estaba gestando este proyecto de Spanichus en nuestra disciplina se definían tradicionalmente los estudios sobre las literaturas y las culturas de habla española en términos bipartitos por un lado estaba la producción de España por el otro la de Hispanoamérica este enfoque binario sin embargo implicaba la edición de zonas hispanohablantes de África y Asia de los debates claves de la disciplina este hecho no solo ignoró la realidad histórica también alentó una visión estrecha y falsa de las formas en que las comunidades de habla española se han imaginado y representado a mismas a través de los siglos en las dos últimas décadas con la aparición de los estudios transatlánticos nuestra profesión ha rechazado con razón esta estructura binaria convencional que abarca una conexión de redes más complejas es decir, redes globales y trans-oceánicas el campo comenzó a moverse más allá de las producciones literarias y culturales de España y América e incluso de su interconexión con el Atlántico para incorporar áreas todavía marginadas de África y Asia donde hay una producción cultural en español en particular Guinea Ecuatorial, el Magreb el Sahara Occidental y las Filipinas si bien cada una de estas áreas de habla hispana ha estado marcada por una realidad histórica cultural y económica distinta también han compartido un estatus liminal o marginal tanto dentro de nuestra profesión como en la elaboración de los paradigmas dominantes sobre la cultura hispana incluso hay que reconocerlo en los propios estudios transatlánticos y trans-pacíficos en este sentido es necesario revalorar la importancia de las Filipinas como modelo del colonialismo de la reaburación y sus condiciones internacionales aunque la historia económica reconoce la importancia de las relaciones comerciales de las Filipinas con México y España como todos sabemos el famoso Galún de Manila y su pertenencia a los circuitos comerciales globales y los estudios sobre la religión dedican importantes trabajos a la presencia de misioneros en las Filipinas, China y Japón son necesarios más análisis de las relaciones del modelo colonialista español en las Filipinas con otros países de las otras como por ejemplo podríamos ya encontrar en el siglo XVI en el famoso libro de Juan González de Mendoza Historia del Gran Reino de la China publicado en Madrid en 1586 o de Rodrigo I Relación sobre el Japón de 1609 o de Gabriel Quiroga de San Antonio Relaciones de la Camboya de 1602 entre una enorme producción de la zona el libro de González de Mendoza por ejemplo sirvió para crear una imagen de China entre los europeos que fue posteriormente hasta la aparición del libro de Richie la base de la disciplina de la sinología una prueba de su popularidad fueron las 46 ediciones en 7 idiomas aparecidas solamente en el siglo XVI es además un ejemplo de una obra escrita en español sobre una zona no asociada tradicionalmente a la cultura hispana pero no es el único caso lo mismo puede decirse de las obras sobre Cambodia, Japón o los sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga publicada en México en 1609 que sirvió de inspiración a José Rizal el héroe nacional filipino para hacer una edición anotada en el año 1890 las Filipinas ofrecen un ejemplo de cómo una perspectiva verdaderamente global transforman nuestra comprensión de los usos sociales y culturales en lengua española una colonia española durante casi cuatro siglos como Puerto Rico y Cuba en el Caribe las Filipinas fueron los últimos territorios en obtener la independencia del dominio español en 1898 sin embargo, el carácter políglota de este extenso archipiélago y la política lingüística restrictiva en la colonia más distante de España dieron al idioma español un estatus muy diferente al de las Américas y por lo tanto, influyeron en el peso ideológico y social en la elección de comunicarse en español 5 años después del comienzo de la ocupación norteamericana de las Filipinas un censo mostró que apenas el 5% de la población filipina sabía leer y escribir en español irónicamente sólo dos décadas después de la ocupación norteamericana la lengua castellana y la cultura española fueron evocadas con nostalgia como una expresión de la identidad filipina real cuando tomamos en cuenta las Filipinas según estudios de la comunidad hispanófona global entonces debemos renunciar a suposiciones teóricas elaboradas desde los estudios sobre el colonialismo que excluyen la compleja relación entre el colonialismo y el idioma español en esta área del mundo la presencia española en el Mamre también se remonta al siglo XVI como parte de las guerras del imperio español en el norte de África tenemos aquí el caso de una obra como la de Luis de Márbol y Carvajal descripción general de África primera parte publicada en Granada en 1533 y la segunda parte en Málaga en 1599 traducida en 1667 al francés por Nicolás Perrot usada, copiada y apropiada por el colonialismo francés como una de las fuentes teóricas sobre la zona la obra de Márbol es la única historia global escrita en español sobre todo el territorio ocupado por el Islam en el siglo XVI en Europa, en África y Asia su importancia para entender el colonialismo en África y el conflicto entre cristianos y musulmanes convierten a este texto en una lectura imprescindible de nuestros días la producción cultural en español en el norte de Marruecos y en el Sáhara Occidental floreció en la segunda mitad del siglo XIX cuando España intensificó la expansión colonial que daría lugar a la creación oficial del protectorado de Marruecos en 1912 esta producción ofrece un desafío teórico a muchos de los postulados críticos que tienen los estudios postcoloniales a diferencia de las élites culturales francófonas promovidas por el protectorado francés la política colonial española oficial apoyó a las élites de habla árabe pero en realidad la lengua española se convirtió en una lengua en la que los relatos marginales de la vida cotidiana de Marruecos se articularon con frecuencia en tiempos más modernos el corpus cada vez mayor de la producción cultural por ejemplo el catalán Amasic ofrece un testimonio más de cómo las nuevas identidades pueden contribuir a una reconfiguración de la dinámica entre las identidades nacionales tradicionalmente hegemónicas y periféricas de España el caso del Sáhara Occidental donde el español sigue siendo una de las dos lenguas oficiales termina innotable agonada por la traición de los gobernantes coloniales españoles en 1975 antes de ganar la independencia nacional y posteriormente víctima de las reivindicaciones territoriales de Mauritania y Marruecos en particular la producción cultural en español sirve para expresar una forma de resistencia nacional esta literatura de la resistencia se manifiesta en la producción poética de la llamada generación de la amistad de los escritores saharauis contemporáneos entre otras expresiones aunque geográficamente conectado con el resto de los países de Madrid y de España por su pasado colonial el Sáhara Occidental está también fuertemente vinculado a Cuba donde las nuevas generaciones de Saharui continúan recibiendo su educación desde hace varias generaciones y donde se llaman también con mucho cariño cubajador la producción cultural saharaui constituye un ejemplo atractivo de las nuevas rutas para el estudio de las conocidas margarías europeas y caribeñas un cuerpo dinámico de la producción literaria y cultural en lengua española también ha surgido durante los siglos XX y XXI en el África subsahariana en varios idiomas tanto dentro de Guinea Ecuatorial el único estado nación en el África subsahariano en el que el español es la lengua oficial y más allá de este territorio Guinea Ecuatorial colonizado activamente por España desde el mediado del siglo XIX fue formalmente parte del imperio español desde 1776 desde la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968 las producciones culturales y literarias en español en ambas tradiciones orales y escritas han florecido extraordinariamente esta nueva producción revela la transformación simultánea de los discursos culturales locales y regionales y su relación con el estado nación tales discursos responden a las afiliaciones vinculadas a los flujos transnacionales modulados por las diversas complejidades étnicas y lingüísticas de la región las formas culturales urbanas la educación y diversas corrientes de intereses económicos y políticos locales y globales centradas principalmente en la producción de petróleo y la intervención corporativa transnacional cómplices de la dictadura de Teólogo Oviar Ninguema que convergen en esta región juntos y en Ecuatorial tiene una variada creación literaria musical y teatral en español que ahora goza de reconocimiento académico ya que vive en varios académicos de origen lineano aquí en los Estados Unidos también mientras tanto una serie de traducciones y nuevas producciones literarias y culturales escritas en español en otros lugares en el África subsahariana ofrecen una oportunidad nueva para examinar en qué condiciones escritores y artistas en los países con un pasado colonial no español como Camerún por ejemplo se apropien del idioma español en sus colecciones de poesías en sus narraciones y representaciones teatrales como una alternativa lingüística que sirve para liberar paradójicamente a su trabajo de los estigmas del colonialismo francés los estudios globales ofrecen un espacio para avanzar en el conocimiento sobre los patrones globales simultáneos que histórica y culturalmente han dado forma a los países de habla hispana más allá de América Latina y España a pesar de sus ubicaciones geográficas distantes y aparentemente desconectadas estos patrones incluyen los movimientos de los pueblos y las ideas entre ellos están las redes de intercambio de las Américas con África y las Filipinas durante la hegemonía colonial ibérica en particular la esclavitud la interacción a ambos lados del Atlántico y las rutas comerciales del Pacífico los intercambios territoriales entre las potencias coloniales el impacto de la emancipación de América Latina en el resto del mundo de habla española y el impacto de la emigración actual del Magreb y África subsahariana en España también de interés son el rediseño colonial de España en 1898 y los diálogos que surgen de la reubicación de los intelectuales de todos los territorios coloniales en la metrópolis antes y después de la independencia otras áreas posibles de estudio son los análisis comparados de la creciente presencia de los Estados Unidos de la creciente presencia de los Estados Unidos en los imaginarios de los países hispanohablantes y a su vez el impacto cultural de los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos además nos permite estudiar los discursos globales que desafían las estructuras de poder basadas en categorías tales como raza, etnia, idioma, religión, sexo y tradición a través de las producciones literarias y culturales del mundo hispano la ampliación del campo de la profesión a las comunidades hispanohablantes globales incluyendo África y Asia permitirá una mejor comprensión de la función formativa de los intercambios tranoceánicos en la consolidación y desarrollo de las culturas hispanas en los períodos premodernos modernos y contemporáneos un enfoque global de las culturas y literaturas hispánicas ofrece además un fuerte marco de referencias para los movimientos en defensa de los derechos humanos y para el examen de las complejidades y ambigüedades de las determinaciones geopolíticas coloniales en África, Asia y Asia y refleja con mayor precisión la pluralidad cultural del mundo de habla española en nuestros días los estudios globales hispanos y hispanofonos promeden ser una oportunidad fructífera para los estudiosos dedicados a organizar la producción cultural en áreas académicas aisladas de los centros tradicionales de cultura hispana sobre todo en Marruecos el Sáhara Occidental en Ecuador y las Filipinas también proporcionaría un nuevo prisma a través del cual volver a pensar los discursos coloniales y postcoloniales generados en las dos áreas de habla hispana más estudiados tradicionalmente en América Latina y España y nos ayudaría a todos a superar la herencia más perniciosa del colonialismo y del imperialismo que es la fragmentación y la incomunicación entre las antiguas colonias una visión renovadora al mismo tiempo que una reinterpretación de las influencias recíprocas entre las culturas y las sociedades hispanohablantes de África América Asia y Europa así esas trayectorias marca el futuro de nuestra disciplina y ese futuro ya está presente en las páginas de Hispanillos muchas gracias